Vamos a pintar a Sonic con luces LED Y hoy vamos a usar las luces de color azul de fondo para que sea más difícil Empezamos con el color de aquí que es azul oscuro gente, está un poquito complicado Digo que podría ser este, espero que no me equivoque A ver, de una gente, de una No hay marcha atrás Espero que este Sonic me quede bien bonito porque yo soy su fan número uno Seguimos con el color de los zapatos que es rojo A ver gente, yo creo que podría ser este Si, yo no dudo en ningún momento que este pueda ser rojo O no, a bueno, creo que no se parece rojo Ay, yo creo que ya me equivoque, no puede ser Debí pensar un poquito más, pero bueno gente, ya no hay marcha atrás Para terminar le agregamos color piel aquí A ver gente, así si va a estar un poquito complicado Creo que aquí si me iré a la suerte, a ver, creo que me voy por este color Un poquito por aquí y terminamos Veamos el resultado en 3, 2, 1 No, no puede ser, lo pinté verde Pero gente, quedó bonito Mira, quedó muy bonito Chicos, del 1 al 10, ¿cuánto le daña a este Sonic verde?